que no sé qué, porque más jalao que bacalao, porque esta es la tercera vez que le hacen una prueba de covid diecinueve y sale positiva, ¿Qué pasa? Hoy era un juego muy importante en contra del Barcelona, que esto representa jugar en contra de Messi, para para los fanáticos es como que un arte verlos jugar en la misma cancha no va a poder suceder, los que sí se van a encontrar, no en la cancha, pero en el escenario son la Rosalía y Pharrell Williams. Pharrell Williams. La Rosalía. Y ella están haciendo estas colaboraciones juntos, no son, no es una canción, son varias, aparentemente, ya están en el estudio, y me encanta que Rosalía esté llevando el flamenco y su música a otro. ¡Ole! Esta niña de verdad. ¡Hola, guapa! ¡Vamos! Muy bien el guacachisme, tía. El guacachisme. ¡Qué chisme! Familia, llegó la temporada de la gripe y te quiero recomendar el nuevo Day Cool Severe Honey para tumbar los primeros síntomas. Tómalo como se indica, sigue las instrucciones Day Cool Severe Honey perfect for this time of year. La clavada telefónica viene a continuación. Keep it locked. Good morning. No, no, no. No toques el radio. Aquí hay más música y entretenimiento con Enrique Santos. Ya basta de hablar del problema. Es hora de votar por la solución. Queremos cuidado médico para que los primeros que se enfermen no sean los últimos en ver a un doctor. Es hora de votar por Joe Biden y Kamala Harris. Porque el momento del cambio, 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 es ahora. Vota Biden Harris 2020. El cambio es posible. Pagado por C.U.Cope, el cual es responsable por el contenido de este anuncio. S.E.I.U.O.R.G. No autorizado por ningún candidato o comité de candidato. Joe Biden y los demócratas radicales quieren quitarle fondos a la policía y hacer que nuestros vecindarios sean más peligrosos. Porque Biden y Harris son títeres de la izquierda radical. Una pandilla que prefiere la anarquía y el caos. Viniste a este país para vivir una vida más tranquila y segura. Y Joe Biden se está arrodillando frente a la violencia y poniendo tu futuro y el de tu familia en peligro. I'm Donald J. Trump and I approve this message. Hola, soy J. Balvin and I'm dropping my McDonald's order. Let go. When I get McDonald's, I always get a Big Mac. No pickles for me, please. Then I get the medium price on ketchup and a mega delicioso Oreo McFlurry. Me encanta. So they just made it official. Of course. The J. Balvin meal. Get it on the McDonald's app. And if you order it through the app, the McFlurry is on me. That's right. There's a J. Balvin meal in the McDonald's app and the Oreo McFlurry is free. I'm loving it. For a limited time and participating McDonald's valid once per day, see app for details. Oreo is a trademark among these international group used under license. Individual results vary. Exclusions apply. Imagine feeling the freedom of 2020 vision without the hassle of glasses and contacts. Well, thanks to the LASIK Vision Institute, that freedom could be yours. If you want LASIK, then the LASIK Vision Institute has officially taken away everything standing in your way. At the LASIK Vision Institute, we're offering dramatically low prices as low as $220 per eye. And the consultation is absolutely free. Go to LASIK.com and see if LASIK is right for you. And LASIK has never been more convenient. The procedure typically only takes 15 minutes and most patients can get back to work the next day. The LASIK Vision Institute uses the latest FDA approved LASIK technology that helps the majority of patients achieve 2020 vision for as little as $220 per eye. We've performed over 1.3 million procedures. Let us help you. Go to LASIK.com today to schedule your free consultation at the LASIK Vision Institute and start feeling the freedom of better vision. That's L-A-S-I-K.com. Napa pura calidad. Filtro de aire, filtro de aceite, filtro de cabina, los filtros como el autoñuel están llenos de opciones y grandes promociones. Ve a una tienda Napa Auto Parts o Centro Napa Auto Care. Lleva los tres filtros y recibe una tarjeta prepagada visa de $20. Instánalos tú o déjanos ayudarte. Napa pura calidad. Entiendas Napa Auto Parts y Centro Napa Auto Care participantes. Límite de dos tarjetas prepagadas por hogar hasta agotar existencias. Válido hasta el 31 de octubre de 2020. Napa pura calidad. Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas, vinilos, laminados y madera dura. Y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas. Haz tus compras en tiendas o en lowe'sforpros.com. Además ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo. Nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo. Solo una razón más porque Lowe's es el nuevo hogar de los pros. Solo en Estados Unidos. ¡Wow! ¡Qué tremendo pez! ¿Dónde te me hagas? ¡Wow! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Dicen que tu vida te pasa por delante justo antes de morir. Los chalecos salvavidas salvan vidas. Para más información visita wearitflorida.com En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a BullseyeView. Las personas que viven con inflamación tipo 2 a menudo se sienten limitadas por lo impredecible de los síntomas. Padecer de esas enfermedades crónicas en ocasiones más de una y buscar controlarlas genera muchas preguntas. Soy la senadora Melissa Hurtado por el estado de California. Acompáñenme a conocer más sobre la inflamación tipo 2 en un nuevo podcast. It Takes Two Type 2 Inflammation. Para más información visite a womeningovernment.org Hey, es Enrique Santos. Haz tu vida más fácil con la aplicación de McDonald's. Mira, con la aplicación de McDonald's obtienes recompensas y ofertas exclusivas. Y puedes ordenar y pagar de una manera fácil. Ordena todos tus favoritos en la aplicación de McDonald's utilizando el servicio sin contacto. Adquiere el sabrosísimo Crispy McChicken Sandwich por tan solo un dólar exclusivamente cuando ordenas y pagas por la aplicación móvil de McDonald's. Y brinca la fila con Curbside Pickup. Descarga hoy la aplicación de McDonald's. Hashtag Too Good To Wait. That's hashtag Too Good To Wait. En Ford sabemos que el futuro no va a llegar a golpearnos en la puerta. El futuro se tiene que construir día a día. Y esa es nuestra especialidad. Tenemos una familia de 260 mil personas trabajando para darte las camionetas y SUVs que este país necesita. Mientras ayudamos en otros frentes para proteger aquello que tanto amamos. Nuestras familias. Construida para América. Construida con orgullo Ford. Basado en datos internos de Ford de 2019. Puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados. Por eso el Children's Services Council del Condado de Palm Beach actualiza una lista de recursos útiles sobre COVID-19 disponible en un solo lugar. Para encontrar información sobre comidas, vivienda, asesoramiento, pruebas de detección y más, visítanos en cscpvc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Eso es cscpvc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Además, como siempre, estamos a solo una llamada telefónica. 561-740-7000. 561-740-7000. Si has tenido un accidente, deja que Robes se ayude con todo lo que tenga que ver con lo legal. Ellos orgullosamente sirven a la comunidad hispana. Llama al 561-570-5700. 561-570-5700. Cuando la vida te pide ayuda legal, llama a Robes Law Group. 561-570-5700. Atención propietarios de viviendas de la Florida. Ahora es el momento de actualizar sus ventanas durante la venta de reventones de ventanas de FHIA. Pregunte por las ventanas de impacto contra huracanes fabricadas en la Florida, que te protegerán contra vientos de huracanes y escombros voladores. Han duplicado los ahorros a mil dólares de descuento en la instalación en una gran cantidad de ventanas nuevas. Pregunta acerca de las opciones financieras de 120 meses, descuentos para personas mayores y militares disponibles. Y en este momento, las próximas 10 personas que llamen recibirán una tarjeta de regalo de 100 dólares con un estimado gratis a su hogar. Llame ahora marcando el símbolo del número y el 250. Ahí dices la palabra clave, nuevas ventanas, y te comunican. Eso es el símbolo del número 250. Dices la palabra clave, nuevas ventanas, y te comunican. Es la venta exclusiva de ventanas de FHIA. Llama ahora. Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E. Además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Es hora de ver los huevos y nuevos huevos favoritos a Dunkin'. Y también hay difíciles decisiones. Como, ¿no me quieres un pequeño pumpkin spice ice latte? ¿A brand new oat milk latte? ¿A nuevo chai latte? ¿O a pumpkin iced coffee? Oh, y en la bakery. ¿Tú me quieres un pumpkin donut? ¿O? Uh, hay otras personas detrás de ti en este drive-thru. Oh, uh, yo voy a simplemente take it all. Ok. It's all the cozy you grave at Dunkin'. Pumpkin favorites and new fall additions. Like new creamy without the dairy oat milk lattes and the signature pumpkin spice ice latte, plus more. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos en tu 94.9. Yo Miami, I'm 305. Alexana, aquí para servirle. Miami, Jaya Lía, Dorao, Kendo, Las Agüesera, Miami Beach, Alexana, Dickens, DUI, Caso Criminal, Alexana. Miami, llámame a mí. La mezcla a fuego con DJ Xtreme. 1-24-9-1-1 para Hits de hoy. Good morning, baby. It is Wednesday, miércoles, ombligo de la semana. 10% de las posibilidades de lluvia. Nice and fresh today. Oye, mañana no te vayas a perder mi entrevista exclusiva con Esteban Bobo. ¿Quieres ser alcalde del condado Miami-Dade? We're going to talk about it all. Especialmente en la seguridad, en el Metro Rail. Vimos los ataques, hemos hablado, hemos conocido las víctimas de esos ataques aquí. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué piensa hacer él como alcalde para mejorar esa situación? ¿Y qué planes tiene para ser mejor o para ya poner a la gente a trabajar en el condado Miami-Dade durante el COVID y de hacerlo de una manera segura para no enfermar más personas? Esteban Bobo quiere ser alcalde del condado Miami-Dade. Le está pidiendo tu voto. Ya muchos han votado por él. Estará con nosotros mañana aquí en el programa. No te lo vayas a perder. Esteban Bobo en entrevista aquí con nosotros. Hay que cambiar el horario. Este domingo, fallback. Vamos para atrás. Trá, trá, trá. Una hora. Vamos a perder una hora. ¿Y cómo está pasando? No le gusta que cambiemos de hora. Gina, ¿cómo está el COVID-19? ¿Han confirmado? Me estabas diciendo 800 alumnos más en las escuelas de Dade. Sí, bien grave, de verdad. 800 personas se encuentran en cuarentena y el sindicato de maestros de Miami-Dade confirmó toda esta cantidad. Entre ellos, 50 maestros, o sea, 800 estudiantes más 50 maestros de tres escuelas públicas del condado. Todos ellos están en su casita y muchas escuelas han decidido volver todos en general a sus casas. Así están las cosas. Oye, la votación anticipada por correo en el condado Miami-Dade marca un registro histórico. No solamente aquí, es a nivel estatal y a nivel nacional. La cantidad de gente, estaba viendo los números anoche, ya han votado, ya han votado más de la mitad de la gente que votaron en todas las elecciones del 2016 y ya lo han hecho de una manera anticipada. Pero inteligente también. Bueno, el COVID nos ha llevado a ser más inteligentes y a decir, hey, bueno, espérate, quizá no me quiero arriesgar con tanta gente encerrado en un cuarto, si lo puedo hacer anticipado, y voy en persona, así que si prefieres votar en persona, pero I'll do it early voting y no tengo que estar el mismo día tres. Y mucha otra gente prefirieron hacerlo por correo, pero hasta ahora. I saw that. Good job, Extreme. Un aplauso para Extreme. Siguiendo las fotos, él y su mujer ayer votando. Y ayer votamos, y oye, déjeme decirte, la fila no es tan larga y se mueve, y el espacio que ellos están haciendo con toda la cuestión del COVID y el distanciamiento social, lo están haciendo muy bien. Así que, get out and vote. That's most important. Good, good. ¿Y cómo estaba? ¿Había tensiones y ese tipo de cosas ahí o la gente se estaba votando bien? Bueno, solamente en la entrada, en la entrada. Cuando tú vas, antes de hacer la fila, el parqueo está lleno de los candidatos y las personas, y mira, en este, aquí, vota por mí y esto, lo otro. Pero parece un circo, parece un circo ahí todo el mundo. Un pulguero. Un pulguero. Vota por este, ponchan por aquel. Hay un político ahí que si tú no le, por lo menos le dices, hola, el tipo te insulta, no quiero decir quién, pero está corriendo para el alcalde en una ciudad donde yo vivo. Oye, es obligado a saludarlo. ¿Y es el candidato que está parado ahí? Es el candidato que está parado ahí. No, 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 no. Déjame investigar. Déjame investigar. Déjame investigar ahí. Bueno. Dilo, dilo, hombre. ¿Es el actor? ¿Hay actores que se están postulando para la alcaldía en algún lugar? Sí, claro. Hay que investigar, hay que investigar. Sí, hay un actor venezolano muy famoso, Carlos Mata. Oye, buenas noticias, no sé si fue él o no. Oye, hay que reabrir y hacerlo de una manera segura. Y hay buenas noticias para todo el mundo. Club Eleven is back open. ¡Sí! ¡Me abre! Escuchas el Show Dog Show. Donde todos practican la distancia. La distancia social. La distancia social. Bueno, casi todos. Enrique Santos. Música y entretenimiento. Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas, vinilos, laminados y madera dura. Y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas. Haz tus compras en tiendas o en Lowe's for Pros punto com. Además, ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo. Nuestro equipo para Pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo. Solo una razón más, porque Lowe's es el nuevo hogar de los Pros. Solo en Estados Unidos. Hey, es Enrique Santos. Haz tu vida más fácil con la aplicación de McDonald's. Mira, con la aplicación de McDonald's obtienes recompensas y ofertas exclusivas. Y puedes ordenar y pagar de una manera fácil. Ordena todos tus favoritos en la aplicación de McDonald's utilizando el servicio sin contacto. Adquiere el sabrosísimo Crispy McChicken Sandwich por tan solo un dólar exclusivamente cuando ordenas y pagas por la aplicación móvil de McDonald's. Y brinca la fila con Curbside Pickup. Descarga hoy la aplicación de McDonald's. Hashtag Too Good to Wait. That's hashtag Too Good to Wait. Puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados. Por eso, el Children's Services Council del Condado de Palm Beach actualiza una lista de recursos útiles sobre COVID-19 disponible en un solo lugar. Para encontrar información sobre comidas, vivienda, asesoramiento, pruebas de detección y más, visítanos en cscpvc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Eso es cscpvc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Además, como siempre, estamos a solo una llamada telefónica. 5-6-1-7-40-7-000. 5-6-1-7-40-7-000. Arrendamiento de 24 meses no se requiere un depósito de seguridad. Debe tener un contrato de arrendamiento actual no en GM del hogar. Además del primer pago, impuesto, título, registro, cuota de adquisición y cuota de distribución en el crédito aprobado al momento de firmar. Iconax 1995, Trax 995. Debe ser miembro de Costco y tener un contrato de arrendamiento actual en el hogar para oferta de cederado. Firma y conduce. En Rajudin Chevrolet, la sede de las camionetas y SUVs. Firma y conduce. Un nuevo 2020 cederado doble cabina. Doscientos sesenta y cinco al mes. Sede de entrada cuando firmes. Doscientos sesenta y cinco al mes. Sede de entrada cuando firmes. Además incluiremos mil dólares de accesorios sin costo adicional. O elige lo que quieras. Nuevo 2020 Trax LS o Iconax LS. Ochenta y nueve dólares al mes. Ochenta y nueve dólares al mes. Durante el mes de las camionetas en Rajudin Chevrolet. Su concesionario desde 1960. En Okishobi Boulevard. Justo al oeste del I-95 en West Palm Beach. RajudinChevrolet.com Encuentra nuevos caminos. No olviden nuestra página de internet. RajudinChevrolet.com Si has tenido un accidente, deja que Robes se ayude con todo lo que tenga que ver con lo legal. Ellos orgullosamente sirven a la comunidad hispana. Llama al 561-570-5700. 561-570-5700. Cuando la vida te pide ayuda legal, llama a Robes Law Group. 561-570-5700. Nuestra prioridad es proteger a usted y su voto. Florida se ha asociado con expertos y ha invertido millones en reforzar defensas de ciberseguridad. Visita FloridaElection2020.gov y vea cómo protegemos a usted y su voto. Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. En Miami Lakes Animal puede ahorrar miles en más de mil vehículos. Compra desde casa en miamielakesalmall.com. Mi amor, tengo malas noticias. ¿Qué pasó? Me despidieron porque no hay negocio por coronavirus. Y ahora nos quedamos sin mi sueldo y sin mi seguro médico. Y si Trump gana otra vez, nos va a quitar el Obamacare. ¿Por qué? Porque Trump y los republicanos están tratando de destruir Obamacare. Y están a punto de lograrlo. Pero están jugando con nuestra salud. ¿Qué hacemos? Necesitamos votar por Joe Biden. Cuando él era vicepresidente, él consiguió los votos en el Congreso para aprobar Obamacare. Y como presidente, ¿trabajará para asegurar y expandir nuestro cuidado de salud? Sí, mi amor. Tenemos que votar por Joe Biden. Él trabajará por nosotros. Sí, ya mismo salimos a votar. Por Joe Biden. Pagado por Priorities USA Action. www.prioritiesusaaction.org y Latino Victory Fund www.latinovictory.us No autorizado por ningún candidato o comité de candidato. Priorities USA Action y Latino Victory Fund son responsables por el contenido de este anuncio. Un, dos, tres, y... Hola, mi gente. Llegó el momento de decir presente. ¿Oíste bien? Hay que salir a votar y seleccionar todos tus candidatos. Hay mucho juego en estas elecciones. Y tu voto es más importante de lo que tú te imaginas. Sal a votar hoy. Votas por correo o votas en persona, pero votas. No te quedes con los brazos cruzados. Ejerces tu superpoder votando democráticamente. Tenemos que votar en estas elecciones. Vote.org es responsable por el contenido de este mensaje. Hay quienes prefieren votar por correo. Otros prefieren votar en persona. Pero yo tengo un truco aún mejor. Yo entrego mi boleta de correo en persona. Es muy fácil. Si estás inscrito para votar por correo y todavía tienes tu boleta en casa, llénala, fírmala y tan pronto empiece la votación temprana en tu condado, depósitala personalmente en un buzón oficial. Visita floridabota.org para encontrar el buzón oficial más cerca de ti. Recuerda, no puedes entregar tu boleta en persona hasta que empiece la votación anticipada. Pagado por New Florida Majority Education Fund. Podría tratar de describir lo delicioso que son los lattes y capuchinos de Dunkin', pero los tendrás que probar para creer. Prueba los lattes y los capuchinos medianos de Dunkin' por dos dólares de dos a seis pm. America se mueve con Dunkin'. Precio y participación puede variar. Oferta por tiempo limitado. Aplican restricciones. Porque necesitamos una economía que funcione para los que realmente hacemos el trabajo. Porque no podemos reducir la cobertura de salud durante una pandemia. Porque de criminal rapist no tengo un pelo. Porque el sueño de mis padres no puede ser en vano. Porque el cambio climático nos pega más fuerte a nosotros. Porque la dignidad de nuestros líderes es un pilar de nuestra democracia. Por eso Joe Biden. ¿Y tú? I'm Joe Biden, candidate for president. And I approve this message. Pagado por Biden for president. Escucha, textea y podrías ganar mil dólares. Es el concurso Dinero Fácil. Presentado por Hennessy. La palabra clave es dinero. D-I-N-E-R-O. Dinero. Envía esta palabra a nuestro texto nacional doscientos doscientos. Recibirás un mensaje de confirmación e información. Tarifa de mensajes y datos pueden aplicar en este concurso nacional. Tu música favorita. El entretenimiento que necesitas en la mañana. Envite Santos en tu noventa y cuatro. Mi gente. Uh, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. All right. En las redes sociales puedes seguir la conversación. ¿Qué plataforma tienen los mejores shows? ¿Es Netflix? ¿Es Apple? ¿Es Prime Video? ¿Disney Plus? Peacock. 844. Y es Enrique. A las nueve de la mañana más adelante vamos a seguir con tus llamadas acerca de este tema. Porque te estamos leyendo ahora mismo en las redes sociales. On my IG en particular. Enrique Santos. También en Facebook. Enrique Santos. ¿Qué plataforma tienen los mejores shows? Y por aquí una viente en el text line. I didn't get your name, sweetie. Pero thank you. Mencionó Oscuro Deseo. O sea, Dark Resire. Está buenísima. Gina, déjame decirte algo, mija. Y te llamó la atención por qué, Enrique Santos. Porque Alejandro Spitzer sale completamente desnudo. Oh, my God. Varia que ese. I knew it was something. He's very talented. No, mira, honestamente. El tipo es guapo, joven, guapo, pero es tremendo actor primordialmente. Y conocí de él por primera vez cuando lo veo en ATQM. No, no, primero en ATQM. Alguien tiene que morir, como le dicen en la serie. Pero ahí nadie, ahí no sale desnudo. Después sale inmediatamente, o veo, entonces, Dark Desire. Deseo Oscuro. Y ahí sale completamente desnudo. Extreme. Te va a impresionar a ti también. Wow. ¿Tienes visto una serie llamada Dark? What is it? Dark what? Dark Desire. Dark Desire. Oscuro Deseo. Maite Perroni. She said no, but it's on my list. It's on her list. Enrique says some guy comes out naked. That'll bump it up to the top of her list. Watching Talento El Barrio right now. Maite Perroni también está. Maite Perroni también está ahí. Otra persona dice que por aquí que el secreto es el Fire Stick. Oh, yes. En el Fire Stick lo ven todo y no pagan por ninguna de estas plataformas. Se lo están recomendando a Harold. Yo uso el Fire Stick. Tengo todo gratis. Hace más de dos años no pago na, na, na. Y eso le paró la oreja ahí a Harold. A las nueve de la mañana retomamos este tema. Puedes seguir la conversación también en IG Enrique Santos. Good morning. It is 7.51. 7.51 minutos. Escuchas el show, don't show, donde todos practican la distancia, la distancia social, la distancia social. Bueno, casi todos. Enrique Santos. Música y entretenimiento. Votantes latinos, tenemos más poder que nunca para ayudar a decidir esta elección y para que nuestro voto cuente. Es importante recordar algunas fechas clave. Uno, asegúrate de estar registrado. Dos, vota temprano, hasta el 31 de octubre. Puedes hacerlo en persona en tu centro de votación asignado. Luego, está el 3 de noviembre, día de las elecciones. Trae tu cubrebocas, desinfectante de manos, bolígrafo e identificación. Y prepárate para largas filas. Una vez más, asegúrate de estar registrado y sal a votar. Más detalles en adelanteunidos.org En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's. Y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas, vinilos, laminados y madera dura. Y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas. Haz tus compras en tiendas o en Lowe'sforpros.com. Además, ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo. Nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo. Solo una razón más, porque Lowe's es el nuevo hogar de los pros. Solo en Estados Unidos. Hey, es Enrique Santos. Haz tu vida más fácil con la aplicación de McDonald's. Mira, con la aplicación de McDonald's obtienes recompensas y ofertas exclusivas. Y puedes ordenar y pagar de una manera fácil. Ordena todos tus favoritos en la aplicación de McDonald's utilizando el servicio sin contacto. Adquiere el sabrosísimo Crispy McChicken Sandwich por tan solo un dólar exclusivamente cuando ordenas y pagas por la aplicación móvil de McDonald's. Y brinca la fila con Curbside Pickup. Descarga hoy la aplicación de McDonald's. Hashtag Too Good to Wait. That's hashtag Too Good to Wait. Puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados. Por eso, el Children's Services Council del Condado de Palm Beach actualiza una lista de recursos útiles sobre COVID-19 disponible en un solo lugar. Para encontrar información sobre comidas, vivienda, asesoramiento, pruebas de detección y más, visítanos en cscpvc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Eso es cscpvc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Además, como siempre, estamos a solo una llamada telefónica. 5-6-1-7-40-7-000. 5-6-1-7-40-7-000. Arrendamiento de 24 meses no se requiere un depósito de seguridad. Debe tener un contrato de arrendamiento actual non-GM de hogar. Además de primer pago, impuestos, títulos, registro, cuota de adquisición y cuota de distribución en el crédito aprobado al momento de firmar. Iconax 1995, Trax 995. Debe ser miembro de Costco y tener un contrato de arrendamiento actual en el hogar para oferta de celebrado. Firma y conduce. En Rajudin Chevrolet. La sede de las camionetas y SUVs. Firma y conduce. Un nuevo 2020 celebrado doble cabina. 265 al mes. Cero de entrada cuando firmes. 265 al mes. Cero de entrada cuando firmes. Además incluiremos mil dólares de accesorios sin costo adicional. O elige lo que quieras. Nuevo 2020 Trax LS o Iconax LS. 89 dólares al mes. 89 dólares al mes. Durante el mes de las camionetas en Rajudin Chevrolet. Su concesionario desde 1960. En Okishobi Boulevard. Justo al oeste del I-95 en West Palm Beach. RajudinChevrolet.com Encuentra nuevos caminos. No olviden nuestra página de internet. RajudinChevrolet.com Si has tenido un accidente. Deja que Robes se ayude con todo lo que tenga que ver con lo legal. Ellos orgullosamente sirven a la comunidad hispana. Llama al 561-570-5700. 561-570-5700. Cuando la vida te pide ayuda legal. Llama a Robes Law Group. 561-570-5700. Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E. Además de muchos otros nutrientes importantes. Junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor. Mejor nutrición. Mejores huevos. Introducing Peacock. The new free streaming service from NBC Universal. It's hit movies, current shows, live sports, trending bits and timeless hits. And that's why you can't not watch. Peacock. Watch for free. Upgrade for more. Stream now at PeacockTV.com. Long order SVU streaming now. Nuestra prioridad es proteger a usted y su voto. Florida se ha asociado con expertos y ha invertido millones en reforzar defensas de ciberseguridad. Visita FloridaElection2020.gov y vea cómo protegemos a usted y su voto. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. Las personas que viven con inflamación tipo 2 a menudo se sienten limitadas por lo impredecible de los síntomas. Padecer de esas enfermedades crónicas en ocasiones más de una y buscar controlarlas genera muchas preguntas. Soy la senadora Melissa Hurtado por el estado de California. Acompáñenme a conocer más sobre la inflamación tipo 2 en un nuevo podcast. It Takes Two Type 2 Inflammation. Para más información visite a www.womeningovernment.org Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas, vinilos, laminados y madera dura. Y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas. Haz tus compras en tiendas o en Lowe'sforpros.com. Además ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo. Nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo. Solo una razón más, porque Lowe's es el nuevo hogar de los pros. Solo en Estados Unidos. Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E. Además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Hey, es Enrique Santos. Haz tu vida más fácil con la aplicación de McDonald's. Mira, con la aplicación de McDonald's obtienes recompensas y ofertas exclusivas. Y puedes ordenar y pagar de una manera fácil. Ordena todos tus favoritos en la aplicación de McDonald's utilizando el servicio Sin Contacto. Adquiere el sabrosísimo Crispy McChicken Sandwich por tan solo un dólar exclusivamente cuando ordenas y pagas por la aplicación móvil de McDonald's. Y brinca la fila con Curbside Pickup. Descarga hoy la aplicación de McDonald's. Hashtag Too Good to Wait. That's hashtag Too Good to Wait. Si has tenido un accidente, deja que Robes te ayude con todo lo que tenga que ver con lo legal. Ellos orgullosamente sirven a la comunidad hispana. Llama al 561-570-5700. 561-570-5700. Cuando la vida te pide ayuda legal, llama a Robes Law Group. 561-570-5700. Filtro de aire, filtro de aceite, filtro de cabina, los filtros como el autoñuel están llenos de opciones y grandes promociones. Ve a una tienda Napa Auto Parts o Centro Napa Auto Care. Lleva los tres filtros y recibe una tarjeta prepagada Visa de 20 dólares. Instánalos tú o déjanos ayudarte. Napa, pura calidad. En tiendas Napa Auto Parts y Centro Napa Auto Care participantes, límite de dos tarjetas prepagadas por hogar. Hasta agotar existencias. Válido hasta el 31 de octubre de 2020. Napa, pura calidad. ¿Cuánto ahorrarás en la venta sorpresa de JCPenney? Podrías obtener un cupón de 30, 40 o hasta 50% de descuento extra durante nuestra entrega en la tienda de jueves a domingo. ¿Prefieres comprar en línea? Visita jcp.com y obtén 30% de descuento extra para comprar todo lo que quieras durante cuatro días. Es el momento perfecto para preparar tu closet y tu hogar para el otoño. JCPenney. Ofertas válidas del 15 al 18 de octubre. Entrégate cupones solo en la tienda mientras duren. Solo mayores de 18 años. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda o jcp.com. Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas, vinilos, laminados y madera dura. Y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas. Haz tus compras en tiendas o en lowe'sforpros.com. Además, ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo. Nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo. Solo una razón más, porque Lowe's es el nuevo hogar de los pros. Solo en Estados Unidos. Somos los que madrugamos cada día para mantener la economía en marcha. Los que cosechamos los frutos para alimentar a nuestro país. Y los que cocinamos también. Somos los carpinteros y constructores que armamos la infraestructura. Y los fundadores de pequeños negocios y grandes empresas. Somos los que nos ponemos al frente para salvar vidas durante tiempos de crisis. Y los que nos dedicamos a defender a esta nación alrededor del mundo. Pero somos mucho más. En estas elecciones, somos quienes decidiremos el futuro de nuestra democracia. Está en nuestras manos elegir a Joe Biden. Un candidato que sí respeta a nuestras comunidades. Un presidente que sabe bien quiénes somos. Soy Joe Biden y apruebo esta mensaje. Pagado por Biden por Presidente. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos en 1994.9 Otra Don Omar. Buenos días. Por ahí viene la clavada telefónica. Mantén la sintonía. Good morning and happy Wednesday. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos. Votantes latinos. Tenemos más poder que nunca para ayudar a decidir esta elección. Y para que nuestro voto cuente. Es importante recordar algunas fechas clave. Uno, asegúrate de estar registrado. Dos, vota temprano. Hasta el 31 de octubre. Puedes hacerlo en persona en tu centro de votación asignado. Luego, está el 3 de noviembre, día de las elecciones. Trae tu cubrebocas, desinfectante de manos, bolígrafo e identificación. Y prepárate para largas filas. Una vez más, asegúrate de estar registrado y sal a votar. Más detalles en adelanteunidos.org Las personas que viven con inflamación tipo 2 a menudo se sienten limitadas por lo impredecible de los síntomas. Padecer de esas enfermedades crónicas en ocasiones más de una y buscar controlarlas genera muchas preguntas. Soy la senadora Melissa Hurtado por el Estado de California. Acompáñenme a conocer más sobre la inflamación tipo 2 en un nuevo podcast. It Takes Two Type 2 Inflammation. Para más información, visite a womeningovernment.org Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas, vinilos, laminados y madera dura. Y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas. Haz tus compras en tiendas o en lowsforpros.com Además, ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo. Nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo. Solo una razón más, porque Lowe's es el nuevo hogar de los pros. Solo en Estados Unidos. Individuos resultados vary. Exclusions apply. LASIK en LASIK ha never sido más conveniente. La procedura normalmente only takes 15 minutos, y la mayoría de pacientes pueden volver a trabajar el próximo día. La LASIK Vision Institute usa la latest FDA-approved LASIK technology que te ayudan a la mayoría de pacientes achieve 20-20 vision por lo menos $220 per eye. We've performed over 1.3 million procedures. Let us help you. Go to LASIK.com today to schedule your free consultation at the LASIK Vision Institute and start feeling the freedom of better vision. That's L-A-S-I-K dot com. Mientras acercamos el día de las elecciones, nuestra prioridad es proteger su voto y a usted. Florida ha invertido millones en reforzar nuestras defensas de ciberseguridad. Estamos trabajando con los mejores expertos y los oficiales de elecciones. Confía que su voto estará seguro. Visita FloridaElection2020.gov y vea cómo protegemos a usted y su voto. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. Hey, es Enrique Santos. Haz tu vida más fácil con la aplicación de McDonald's. Mira, con la aplicación de McDonald's obtienes recompensas y ofertas exclusivas. Y puedes ordenar y pagar de una manera fácil. Ordena todos tus favoritos en la aplicación de McDonald's utilizando el servicio sin contacto. Adquiere el sabrosísimo Crispy McChicken Sandwich por tan solo un dólar exclusivamente cuando ordenas y pagas por la aplicación móvil de McDonald's. Y brinca la fila con Curbside Pickup. Descarga hoy la aplicación de McDonald's. Hashtag Too Good To Wait. That's hashtag Too Good To Wait. Puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados. Por eso el Children's Services Council del Condado de Palm Beach actualiza una lista de recursos útiles sobre COVID-19 disponible en un solo lugar. Para encontrar información sobre comidas, vivienda, asesoramiento, pruebas de detección y más, visítanos en cscpbc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Eso es cscpbc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Además, como siempre, estamos a solo una llamada telefónica. 5-6-1-7-40-7-000. 5-6-1-7-40-7-000. A rendamiento de 24 meses no se requiere un repósito de seguridad. Debe tener un contrato de rendamiento actual non-GM de hogar. Además del primer pago, impuestos, título, registro, cuota de adquisición y cuota de distribución en el crédito aprobado al momento de firmar. Y con AX1925, TRAX995, debe ser miembro de Costco y tener un contrato de rendamiento actual en el hogar para oferta de cederado. Firma y conduce. En Roger Dean Chevrolet, la sede de las camionetas y SUVs. Firma y conduce. Un nuevo 2020 cederado doble cabina. 2-65 al mes. Cero de entrada cuando firmes. 2-65 al mes. Cero de entrada cuando firmes. Además, incluiremos 1-1000 dólares de accesorios sin costo adicional. O elige lo que quieras. Nuevo 2020 TRAX LS o ICONAX LS. 8-9 dólares al mes. 8-9 dólares al mes. Durante el mes de las camionetas en Roger Dean Chevrolet. Subconcesionario desde 1960. En Okishobi Boulevard, justo al oeste del I-95 en West Palm Beach. Roger Dean Chevrolet punto com. Encuentra nuevos caminos. No olviden nuestra página de internet. Roger Dean Chevrolet punto com. iHeart Radio. Soundtrack. Flashback. 1999's Dark and Sexual Cruel Intentions made excellent use of the Verbs Bittersweet Symphony. For more great movie soundtrack hits, check out Popcorn Radio. On the iHeart Radio app. Tu, 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 tu. Tu música favorita. Y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos. En tu. Y el 94. This is the remix, baby. Mike Towers. Royce. Si te digo que te amo. En tu viola pasas en centro. Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. La mezcla fuego con DJ Extreme por 1-24, 9, número 1 para Hits de hoy. Good morning. 8 con 50 minutos, 8.50. 10% las posibilidades de lluvia. 87 degrees de temperatura máxima. Gina, el cambio de horario es este domingo de Sunday. Hay cambio de horario este domingo. Tengo un problema con mi conexión. Estábamos hablando en diferentes canales, por así decirlo. Este domingo sí. El problema con mi conexión. I'm sorry. You know, it's COVID working time. Imagínate. Hay cambio de horario este domingo. Fall back. Vamos para atrás una hora. Así es. Vamos para atrás. Así que, de hecho, la luz solar va a durar menos. Mucha gente está inconforme porque dicen, oiga, lo que nos hace falta en este 2020 es que realmente se recorte el tiempo. Ya para terminar más rápido. Ya es hora de poner el árbol de Navidad. Así que nadie quiere echar el reloj una hora para atrás. Y sabes que puse la foto del actor Víctor Cámara, del actor que está corriendo para alcalde de la ciudad de Miami. Y hay mucha. Perdón, para la ciudad del Doral. Y hay mucha gente que dice, no, Gina, no puede ser. Pero si ese era el ídolo de mi juventud. ¿Cómo que está corriendo para alcalde? Porque un actor venezolano muy famoso de las novelas. Este, pues sí, Víctor Cámara. Déjame googlearlo. ¿Cómo que se llama? Víctor Cámara. Ok, and he's ready for me or Moral? Sí. Ok, eso no lo sabía. Bueno, para que... ¿Y de dónde lo hemos visto a él actuando? Víctor Cámara. Yo nunca lo he visto. Yo tampoco. No, mucho menos. Mira, yo estoy viendo la foto del tipo este y no me llama la atención de que un tipo elegante. He doesn't look like that. Bueno, en Google dice que estaba en un show que se llama Topacio, otro que se llama La Intrusa, otro a Natalia del Mar, en Rebeca, Inés Duarte, secretaria. Yo nunca he visto nada de eso. La más famosa es Topacio. No, bueno, pregúntale a tu mamá porque, digo, él ya es. A tu madre. Pregúntale a sus madres. Pero si es... El tipo se parece como un knockoff de David Hasselhoff. Pero bueno, está en su derecho, está aquí ahora en esta tierra de libertad y, bueno, obviamente si se ha postulado porque califica y, bueno, todo lo mejor para él. Pero no sabía que J.C. Bermúdez tenía competencia de un actor venezolano que quiere ser alcalde ahí del Doral. Hablando de las votaciones, mañana nos acompaña Esteban Bobo, que quiere ser alcalde del Condado Miami-Dade. Estará con nosotros mañana a las 7 con 40 minutos. No te pierdas, Esteban Bobo. Vamos a hablar de todo un poco. Incluso, ¿qué se puede hacer para mejorar la seguridad del Metro Rail? Hemos hablado con las víctimas aquí en el programa en Tuna 24-9. Las víctimas que han sido atacadas en el Metro Rail. ¿Qué se puede hacer para la seguridad de las personas que usan el transporte público en nuestro condado? Hablo con Esteban Bobo, alcalde, perdón, candidato a la alcaldía del Condado Miami-Dade. Mañana a las 7 con 40 minutos. It is 8.53, 8 con 54 minutos. Ahora, taking a quick break and we'll be right back. Good morning. Cuando suena Mark Anthony. Hola familia, es Mark Anthony. Aquí estás con Enrique Santos. Check it out, baby. Sabes que escuchas Enrique Santos. Votantes latinos, tenemos más poder que nunca para ayudar a decidir esta elección y para que nuestro voto cuente. Es importante recordar algunas fechas clave. Uno, asegúrate de estar registrado. Dos, vota temprano, hasta el 31 de octubre. Puedes hacerlo en persona en tu centro de votación asignado. Luego, está el 3 de noviembre, día de las elecciones. Trae tu cubrebocas, desinfectante de manos, bolígrafo e identificación. Y prepárate para largas filas. Una vez más, asegúrate de estar registrado y sal a votar. Más detalles en adelanteunidos.org. Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's. Y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas, vinilos, laminados y madera dura. Y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas. Haz tus compras en tiendas o en Lowe'sforpros.com. Además, ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo. Nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo. Solo una razón más, porque Lowe's es el nuevo hogar de los pros. Solo en Estados Unidos. Las personas que viven con inflamación tipo 2 a menudo se sienten limitadas por lo impredecible de los síntomas. Padecer de esas enfermedades crónicas en ocasiones más de una y buscar controlarlas genera muchas preguntas. Soy la senadora Melissa Hurtado por el estado de California. Acompáñenme a conocer más sobre la inflamación tipo 2 en un nuevo podcast. It Takes Two Type 2 Inflammation. Para más información, visite a womeningovernment.org. Hey, it's Enrique Santos. Haz tu vida más fácil con la aplicación de McDonald's. Mira, con la aplicación de McDonald's obtienes recompensas y ofertas exclusivas. Y puedes ordenar y pagar de una manera fácil. Ordena todos tus favoritos en la aplicación de McDonald's utilizando el servicio sin contacto. Adquiere el sabrosísimo Crispy McChicken Sandwich por tan solo un dólar exclusivamente cuando ordenas y pagas por la aplicación móvil de McDonald's. Y brinca a la fila con Curbside Pickup. Descarga hoy la aplicación de McDonald's. Hashtag Too Good To Wait. That's hashtag Too Good To Wait. Puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados. Por eso el Children's Services Council del Condado de Palm Beach actualiza una lista de recursos útiles sobre COVID-19 disponible en un solo lugar. Para encontrar información sobre comidas, vivienda, asesoramiento, pruebas de detección y más, visítanos en cscpbc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Eso es cscpbc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Además, como siempre, estamos a solo una llamada telefónica. 5-6-1-7-40-7-000. 5-6-1-7-40-7-000. Arrendamiento de 24 meses no se requiere un depósito de seguridad. Debe tener un contrato de arrendamiento actual non-GM de hogar. Además del primer pago, impuestos, título, registro, cuota de adquisición y cuota de distribución en el crédito aprobado al momento de firmar. Iconax 1995, Trax 995. Debe ser miembro de Costco y tener un contrato de arrendamiento actual en el hogar para oferta de celerado. Firma y conduce. En Roger Dean Chevrolet. La sede de las camionetas y SUVs. Firma y conduce. Un nuevo 2020 celerado doble cabina. 265 al mes. Cero de entrada cuando firmes. 265 al mes. Cero de entrada cuando firmes. Además, incluiremos mil dólares de accesorios sin costo adicional. O elige lo que quieras. Nuevo 2020 Trax LS o Iconax LS. 89 dólares al mes. 89 dólares al mes. Durante el mes de las camionetas en Roger Dean Chevrolet. Subconcesionario desde 1960. En Okishobi Boulevard. Justo a oeste del I-95 en West Palm Beach. Roger Dean Chevrolet.com Encuentra nuevos caminos. No olviden nuestra página de internet. Roger Dean Chevrolet.com Si has tenido un accidente, deja que Robes se ayude con todo lo que tenga que ver con lo legal. Ellos orgullosamente sirven a la comunidad hispana. Llama al 561-570-5700. 561-570-5700. Cuando la vida te pide ayuda legal, llama a Robes Law Group. 561-570-5700. Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E. Además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Napa pura calidad. Filtro de aire, filtro de aceite, filtro de cabina. Los filtros como el autoñuel están llenos de opciones y grandes promociones. Ve a una tienda Napa Auto Parts o Centro Napa Auto Care. Lleva los tres filtros y recibe una tarjeta prepagada Visa de 20 dólares. Instánalos tú o déjanos ayudarte. Napa pura calidad. En tiendas Napa Auto Parts y Centro Napa Auto Care participantes. Límite de dos tarjetas prepagadas por hogar hasta agotar existencias. Válido hasta el 31 de octubre de 2020. Napa pura calidad. Votantes latinos, tenemos más poder que nunca para ayudar a decidir esta elección y para que nuestro voto cuente. Es importante recordar algunas fechas clave. Uno, asegúrate de estar registrado. Dos, vota temprano hasta el 31 de octubre. Puedes hacerlo en persona en tu centro de votación asignado. Luego, está el 3 de noviembre, día de las elecciones. Trae tu cubrebocas, desinfectante de manos, bolígrafo e identificación. Y prepárate para largas filas. Una vez más, asegúrate de estar registrado y sal a votar. Más detalles en adelanteunidos.org. Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas, vinilos, laminados y madera dura. Y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas. Haz tus compras en tiendas o en Lowe's for Pros punto com. Además, ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo. Nuestro equipo para Pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo. Solo una razón más, porque Lowe's es el nuevo hogar de los pros. Solo en Estados Unidos. Las personas que viven con inflamación tipo 2 a menudo se sienten limitadas por lo impredecible de los síntomas. Padecer de esas enfermedades crónicas en ocasiones más de una y buscar controlarlas genera muchas preguntas. Soy la senadora Melissa Hurtado por el estado de California. Acompáñenme a conocer más sobre la inflamación tipo 2 en un nuevo podcast. It Takes Two Type 2 Inflammation. Para más información, visite a womaningovernment.org. Hey, it's Enrique Santos. Haz tu vida más fácil con la aplicación de McDonald's. Mira, con la aplicación de McDonald's obtienes recompensas y ofertas exclusivas. Y puedes ordenar y pagar de una manera fácil. Ordena todos tus favoritos en la aplicación de McDonald's utilizando el servicio sin contacto. Adquiere el sabrosísimo Crispy McChicken Sandwich por tan solo un dólar exclusivamente cuando ordenas y pagas por la aplicación móvil de McDonald's. Y brinca a la fila con Curbside Pickup. Descarga hoy la aplicación de McDonald's. Hashtag Too Good To Wait. That's hashtag Too Good To Wait. Puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados. Por eso el Children's Services Council del Condado de Palm Beach actualiza una lista de recursos útiles sobre COVID-19 disponible en un solo lugar. Para encontrar información sobre comidas, vivienda, asesoramiento, pruebas de detección y más, visítenos en cscpvc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Eso es cscpvc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Además, como siempre, estamos a solo una llamada telefónica. 561-740-7000. 561-740-7000. Si has tenido un accidente, deja que Robes se ayude con todo lo que tenga que ver con lo legal. Ellos orgullosamente sirven a la comunidad hispana. Llama al 561-570-5700. 561-570-5700. Cuando la vida te pide ayuda legal, llama a Robes Law Group. 561-570-5700. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos en tu 94.9. Let's make this official. Hold on, espérate, Julio. I got you, I got you. Where is it? Right here, right here, right here. Oh, man. Where'd it go? Right here. Caso cerrado. Nadie ve Showtime, dice Julio. Nada como Netflix, dice Esteban, aquí en mi Instagram Live. ¿Qué más dicen? Netflix, Netflix. Netflix va ganando. Es que es todo timing y fueron los primeros. ¿Te acuerdas cuando comenzaron ellos? Que te mandaban los CDs. Oh, qué horrible. En el sobre te llegaban, los DVDs te llegaban. Harold. Tú sabes cuál va a coger un big jump. Es el Disney Plus. Porque el Disney Plus es bueno para los niños. La variedad de películas es eh, you know. Pero cuando la hacen la serie, tienen la serie ahora de The Mandalorian que sale ahora en two days. Este viernes. Este viernes. This Friday. This Friday. Pasado mañana. Pasado mañana. Yo sé que ahí va, you know, cuando sacan así, you know, they take a big jump. Pero al final del día, el que manda es Netflix, bro. Let's take a quick break. Por ahí viene la clavada telefónica. Me quedo aquí en Instagram Live. Voy a conectar con mis fans ahora en Instagram. At Enrique Santos. Por aquí los veo. We'll be right back. No, no, no toques el radio. Aquí hay más música y entretenimiento con Enrique Santos. Las personas que viven con inflamación tipo 2 a menudo se sienten limitadas por lo impredecible de los síntomas. Padecer de esas enfermedades crónicas en ocasiones más de una y buscar controlarlas genera muchas preguntas. Soy la senadora Melissa Hurtado por el estado de California. Haz tus compras en tiendas o en Lowe's for Pros punto com. Además, ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo. Nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo. Solo una razón más, porque Lowe's es el nuevo hogar de los pros. Solo en Estados Unidos. Hey, es Enrique Santos. Haz tu vida más fácil con la aplicación de McDonald's. Mira, con la aplicación de McDonald's obtienes recompensas y ofertas exclusivas. Y puedes ordenar y pagar de una manera fácil. Ordena todos tus favoritos en la aplicación de McDonald's utilizando el servicio sin contacto. Adquiere el sabrosísimo Crispy McChicken Sandwich por tan solo un dólar exclusivamente cuando ordenas y pagas por la aplicación móvil de McDonald's. Y brinca la fila con Curbside Pickup. Descarga hoy la aplicación de McDonald's. Hashtag Too Good to Wait. That's hashtag Too Good to Wait. Puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados. Por eso el Children's Services Council del Condado de Palm Beach actualiza una lista de recursos útiles sobre COVID-19 disponible en un solo lugar. Para encontrar información sobre comidas, vivienda, asesoramiento, pruebas de detección y más, visítenos en cscpvc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Eso es cscpvc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Además, como siempre, estamos a solo una llamada telefónica. 5-6-1-7-40-7-1000. 5-6-1-7-40-7-1000. Arrendamiento de 24 meses no se requiere un depósito de seguridad. Debe tener un contrato de arrendamiento actual no en GM del hogar. Además del primer pago, impuestos, títulos, registro, cuota de adquisición y cuota de distribución en el crédito aprobado al momento de firmar. Y con X-1925, X-995, debe ser miembro de Costco y tener un contrato de arrendamiento actual en el hogar para oferta de celebrado. Firma y conduce. En Rajudin Chevrolet, la sede de las camionetas y SUVs. Firma y conduce. Un nuevo 2020 aseverado doble cabina. 2-65 al mes. Cero de entrada cuando firmes. 2-65 al mes. Cero de entrada cuando firmes. Además, incluiremos mil dólares de accesorios sin costo adicional. O elige lo que quieras. Nuevo 2020 Trax LS o Iconax LS. 89 dólares al mes. 89 dólares al mes. Durante el mes de las camionetas en Rajudin Chevrolet. Subconcesionario desde 1960. En Okishobi Boulevard. Justo al oeste del I-95 en West Palm Beach. Roger Dean Chevrolet punto com. Encuentra nuevos caminos. No olviden nuestra página de internet. Roger Dean Chevrolet punto com. Si has tenido un accidente, deja que Robes se ayude con todo lo que tenga que ver con lo legal. Ellos orgullosamente sirven a la comunidad hispana. Llama al 561-570-5700. 561-570-5700. Cuando la vida te pide ayuda legal. Llama a Robes Law Group. 561-570-5700. Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor. Mejor nutrición. Mejores huevos. Let's say Direct Auto could make your auto insurance needs much simpler. Like with friendly local agents who want to help you get insurance no matter what. Is that enough to get you to ask for a free quote? Or are you one of those people who need comedy to convince you? We could put in a laugh track. Or we just stick to having the friendliest, most helpful agents this side of the Mississippi. Or whichever side of the Mississippi fits you best. Call, click, or come by Direct Auto for a free quote and keep driving. Rate savings vary. Terms apply. How you buy can affect price by insurers from the National General Group, Winston NC. It's time for pumpkin flavors and new fall favorites at Dunkin'. And also some tough decisions. Like, do I want a signature pumpkin spice ice latte? A brand new oat milk latte? A new chai latte? Or a pumpkin iced coffee? Oh, and the bakery. Do I want a pumpkin donut? Uh, there are other people behind you in this drive-thru. Oh, uh, I'll just take it all. Okay. It's all the cozy you crave at Dunkin'. Pumpkin favorites and new fall additions. Like new creamy without the dairy oat milk lattes and the signature pumpkin spice ice latte plus more. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Napa pura calidad. Filtro de aire, filtro de aceite, filtro de cabina. Los filtros como el autoñuel están llenos de opciones y grandes promociones. Ve a una tienda Napa Auto Parts o Centro Napa Auto Care. Lleva los tres filtros y recibe una tarjeta prepagada Visa de 20 dólares. Instánalos tú o déjanos ayudarte. Napa pura calidad. En tiendas Napa Auto Parts y Centro Napa Auto Care participantes. Límite de dos tarjetas prepagadas por hogar. Hasta agotar existencias. Válido hasta el 31 de octubre de 2020. Napa pura calidad. ¿Cuánto ahorrarás en la venta sorpresa de JCPenney? Podrías obtener un cupón de 30, 40 o hasta 50% de descuento extra durante nuestra entrega en la tienda de jueves a domingo. ¿Prefieres comprar en línea? Visita JCP.com y obtén 30% de descuento extra para comprar todo lo que quieras durante cuatro días. Es el momento perfecto para preparar tu closet y tu hogar para el otoño. JCPenney. Ofertas válidas del 15 al 18 de octubre. Entrégate cupones solo en la tienda mientras duren. Solo mayores de 18 años. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda o JCP.com. Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas, vinilos, laminados y madera dura. Y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas. Haz tus compras en tiendas o en Lowe'sforpros.com. Además, ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo. Nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo. Solo una razón más, porque Lowe's es el nuevo hogar de los pros. Solo en Estados Unidos. Somos los que madrugamos cada día para mantener la economía en marcha. Los que cosechamos los frutos para alimentar a nuestro país. Y los que cocinamos también. Somos los carpinteros y constructores que armamos la infraestructura. Y los fundadores de pequeños negocios y grandes empresas. Somos los que nos ponemos al frente para salvar vidas durante tiempos de crisis. Y los que nos dedicamos a defender a esta nación alrededor del mundo. Pero somos mucho más. En estas elecciones, somos quienes decidiremos el futuro de nuestra democracia. Está en nuestras manos elegir a Joe Biden. Un candidato que sí respeta a nuestras comunidades. Un presidente que sabe bien quiénes somos. Soy Joe Biden y me aprobado esta mensaje. Pagado por Biden por Presidente. iHeartRadio Did You Know. Presented by iHeartRadio. You know, what you're listening to right now. Did you know that iHeartRadio not only lets you listen to all your favorite AM, FM stations locally and nationwide for free, but iHeartRadio also lets you build your own personalized stations based around your favorite artists. We call it Artist Radio. Let us build you a customized station just for you with the least amount of work. Step one, type in the name of your favorite artist. Step two, tap play. We'll take it from there and automatically build you a station based on the best music from that artist and other similar artists. It's really that easy. And best of all, our Artist Radio is presented with limited commercial interruption. Unlike Pandora, where your personal stations are constantly being interrupted. If you want to take matters into your own hands, you can skip songs you don't like and you can thumb up and down songs to help personalize the station to your exact taste. And best of all, Artist Radio is free. Check it out today. Search your favorite artists, hit play, and we'll take it from there. iHeartRadio, number one for music, radio, and podcasting. All in one app. iHeart Radio. Now, your iHeart Radio new release rundown. Longtime alt-rock quintet Blue October releases their 10th studio album, This Is What I Live For. Lead single, Oh My My, is a top ten alternative hit and reached fourth place on the digital chart for rock. Letter to You is the 20th studio album from the boss himself, Mr. Bruce Springsteen. Out of the dozen new songs, its title track reached number two on the digital rock chart and number four for adult album alternative. And Panic at the Disco's Dallin Weeks and Ryan Seaman are the alt-rock duo I Don't Know How But They Found Me, who dropped their first studio album, Razzmatazz. They've scored significant airplay with the song, Leave Me Alone. That's this week's iHeart Radio new release rundown. Find your iHeart Radio everywhere. There are hundreds of ways to experience iHeart Radio at home and on the go, beyond the iPhone and Android app and at iHeartRadio.com. Here's another way to connect to iHeart Radio. Just ask Google Assistant for your favorite radio stations and iHeart Radio will be there for you. On your Google Home, Google Mini Nest Hub, Nest Mini, Android TV, and any device that uses your Google Assistant. Ah, the convenience of playing all your favorites hands-free. Just say, okay, Google, play to get your favorite AM, FM stations from iHeart Radio. iHeart Radio, everywhere you want to listen, including in your home and office, through your Google Home, Google Nest Hub Mini, Nest Mini, Android TV, and any device that is Google Assistant powered. Check it out for free now. iHeart Radio, anywhere you want to listen, iHeart Radio is there. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos, en tu, 94.9. Deja de mentirte. Ahora tú la quieres y no te quieres, ya. Escuchas el show, el show, el show, donde todos practican la distancia, la distancia social, la distancia social. Bueno, casi todos. Enrique Santos, música y entretenimiento. Joe Biden y los demócratas radicales quieren quitarle fondos a la policía y hacer que nuestros vecindarios sean más peligrosos. Porque Biden y Harry son títeres de la izquierda radical, una pandilla que prefiere la anarquía y el caos. Viniste a este país para vivir una vida más tranquila y segura. Y Joe Biden se está arrodillando frente a la violencia y poniendo tu futuro y el de tu familia en peligro. Soy Donald J. Trump y apruebo esta mensaje. Napa pura calidad. Filtro de aire, filtro de aceite, filtro de cabina. Los filtros como el autoñuel están llenos de opciones y grandes promociones. Ve a una tienda Napa Auto Parts o Centro Napa Auto Care. Lleva los tres filtros y recibe una tarjeta prepagada Visa de 20 dólares. Instácalos tú o déjanos ayudarte. Napa pura calidad. En Tiendos Napa Auto Parts y Centro Napa Auto Care Participantes. Límite de dos tarjetas prepagadas por hogar hasta agotar existencia. Válido hasta el 31 de octubre de 2020. Napa pura calidad. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro. Además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. Las personas que viven con inflamación tipo 2 a menudo se sienten limitadas por lo impredecible de los síntomas. Padecer de esas enfermedades crónicas en ocasiones más de una y buscar controlarlas genera muchas preguntas. Soy la senadora Melissa Hurtado por el estado de California. Acompáñenme a conocer más sobre la inflamación tipo 2 en un nuevo podcast. It Takes Two Type 2 Inflammation. Para más información, visite a womaningovernment.org. Individual results vary. Exclusions apply. Imagine feeling the freedom of 2020 vision without the hassle of glasses and contacts. Well, thanks to the LASIK Vision Institute, that freedom could be yours. If you want LASIK, then the LASIK Vision Institute has officially taken away everything standing in your way. At the LASIK Vision Institute, we are offering dramatically low prices, as low as $220 per eye. And the consultation is absolutely free. Go to LASIK.com and see if LASIK is right for you. And LASIK has never been more convenient. The procedure typically only takes 15 minutes, and most patients can get back to work the next day. The LASIK Vision Institute uses the latest FDA-approved LASIK technology that helps the majority of patients achieve 20-20 vision for as little as $220 per eye. We've performed over 1.3 million procedures. Let us help you. Go to LASIK.com today to schedule your free consultation at the LASIK Vision Institute and start feeling the freedom of better vision. That's L-A-S-I-K.com. Do your first stop in shopping with LASIK and explore our wide selection in the last styles of baldos, vinyl, laminados and hard steel. And save money in shopping in the big quantities you need. Do your shopping in stores or lowesforpros.com. Además, ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo. Nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo. Solo una razón más, porque LASIK es el nuevo hogar de los pros. Solo en Estados Unidos. Mientras acercamos el día de las elecciones, nuestra prioridad es proteger su voto y a usted. Florida ha invertido millones en reforzar nuestras defensas de ciberseguridad. Estamos trabajando con los mejores expertos y los oficiales de elecciones. Confía que su voto estará seguro. Visita FloridaElection2020.gov y vea cómo protegemos a usted y su voto. En Ford, sabemos que el futuro no va a llegar a golpearnos en la puerta. El futuro se tiene que construir día a día. Y esa es nuestra especialidad. Tenemos una familia de 260 mil personas trabajando para darte las camionetas y SUVs que este país necesita. Mientras ayudamos en otros frentes para proteger aquello que tanto amamos. Nuestras familias. Construida para América. Construida con orgullo Ford. Basado en datos internos de Ford de 2019. Hey, es Enrique Santos. Haz tu vida más fácil con la aplicación de McDonald's. Mira, con la aplicación de McDonald's obtienes recompensas y ofertas exclusivas. Y puedes ordenar y pagar de una manera fácil. Ordena todos tus favoritos en la aplicación de McDonald's utilizando el servicio sin contacto. Adquiere el sabrosísimo Crispy McChicken Sandwich por tan solo un dólar exclusivamente cuando ordenas y pagas por la aplicación móvil de McDonald's. Y brinca la fila con Curbside Pickup. Descarga hoy la aplicación de McDonald's. Hashtag Too Good To Wait. That's hashtag Too Good To Wait. Puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados. Por eso, el Children's Services Council del Condado de Palm Beach actualiza una lista de recursos útiles sobre COVID-19 disponible en un solo lugar. Para encontrar información sobre comidas, vivienda, asesoramiento, pruebas de detección y más, visítanos en cscpbc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Eso es cscpbc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Además, como siempre, estamos a solo una llamada telefónica. Si has tenido un accidente, deja que Robes se ayude con todo lo que tenga que ver con lo legal. Ellos orgullosamente sirven a la comunidad hispana. Llama al 561-570-5700, 561-570-5700. Cuando la vida te pide ayuda legal, llama a Robes Love Group, 561-570-5700. Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Let's say Direct Auto could make your auto insurance needs much simpler. Like with friendly local agents who want to help you get insurance no matter what. Is that enough to get you to ask for a free quote? ¿O are you one of those people who need comedy to convince you? We could put in a laugh track. Or we just stick to having the friendliest, most helpful agents this side of the Mississippi. Or whichever side of the Mississippi fits you best. Call, click, or come by Direct Auto for a free quote and keep driving. Rate savings vary. Terms apply. How you buy can affect price by insurers from the National General Group Winston NC. ¿Cuánto ahorrarás en la venta sorpresa de JCPenney? Podrías obtener un cupón de 30, 40 o hasta 50% de descuento extra durante nuestra entrega en la tienda de jueves a domingo. ¿Prefieres comprar en línea? Visita JCP.com y obtén 30% de descuento extra para comprar todo lo que quieras durante 4 días. Es el momento perfecto para preparar tu closet y tu hogar para el otoño. JCPenney. Ofertas válidas del 15 al 18 de octubre. Entrégate cupones solo en la tienda mientras duran. Solo mayores de 18 años. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda o JCP.com. Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's. Y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas, vinilos, laminados y madera dura. Y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas. Haz tus compras en tiendas o en Lowe'sforpros.com. Además, ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo. Nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo. Solo una razón más, porque Lowe's es el nuevo hogar de los pros. Solo en Estados Unidos. The free iHeartRadio app is number one for music, radio and podcasts, all in one. Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles. Here's an iHeartRadio podcast preview. If they haven't landed yet. If they haven't landed yet. Then we're going to have to spend the holidays listening to our father go on about landing the Cessna in a storm. Except he's going to call it a hurricane. I talked to mom when they were in the air. They were 20 minutes out and that was three hours ago. Wait. Yeah, they're coming in on my phone too. Kids, something's happening. She says something's happening. I love you both. I love you both. Your dad is. The last thing my mom ever sent me was a text message. It said something's wrong. Your dad is. My dad is. What exactly, mom? What is he? Tragic news out of the Caribbean this evening where Dr. Peter Richland is feared death. From Wondery, the makers of Dirty John and Dr. Death, comes Blood Ties. A new scripted audio drama starring Gillian Jacobs, Josh Gad, and Amy Landecker. My name is Gillian Jacobs and I play Eleanor Richland. I'm Josh Gad and I'm playing Michael in Blood Ties. Michael. Michael. Richland. Richland like the company you work for. Blood Ties is mystery, intrigue, revenge. You really don't know what exactly is going on. You don't know what anyone's agenda really is. Blood Ties. Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app. Number one for music, radio, and podcasts all in one. Enrique. Enrique Santos en las mañanas. Es puro relajo. Ay, cuéntanos, ¿qué travesura hiciste o han hecho tus hijos y cuál ha sido el castigo? ¿Cuál fue el castigo? Gina, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Te dieron pam, 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 pam? Durísimo, todavía me acuerdo. ¿Por qué? Me acuerdo que nos fuimos de vacaciones un tiempo en verano. Yo vivía en República Dominicana. Y en el patio de mi abuela tenía una mata de mango, unos mangos deliciosos. Y entonces nos estábamos, mi hermanita y yo sentada ahí comiendo mango y nos han picado las hormigas. A mi hermana le dio la brillante idea de pegarle fuego al palo de mango para matar las hormigas. Y ha salido mi abuela con los calzones a mitad de las rodillas a correr. Todavía hasta la fecha de hoy yo me acuerdo cómo me pegaban en el booty que yo decía, no, Dios con esta yo voy a quedar más plana que una tabla. Conecta con Enrique Santos todos los días desde las 6 de la mañana visitando enriquesantos.com Rodolfo El Chamo entrevista a Jay Cortés para iHeart Latino. Oye, de los artistas que estás trabajando en este álbum, en este disco que viene, aparte que has trabajado con una cantidad, justamente lo decíamos antes, ¿Quién de ellos o con quién te gustaría también que digas, oye, no he hecho nada con este artista, me gustaría trabajar? O alguno que hayas trabajado que te influencie. Sé que tienes una relación increíble con Balvin. Sí, ese es mi brother, ese es mi brother. Lo veo como un hermano mayor, ¿entiendes? Balvin fue de los primeros artistas súper estrellas que creyó en mí y grabó conmigo, ¿entiendes? Sí. Sin nada cambio y esto siempre lo voy a atesorar en mi corazón y sabe que siempre estoy para él, que lo amo mucho. ¿Y alguno que te influencie, aparte de Balvin? Yo creo que los que me inspiraron a mí fueron Don Omar y Yankee, esos fueron los que más me inspiraron, y Arcángel, claro, todo el mundo lo sabe, que fueron los artistas que de verdad me inspiraron a mí a hacerlo. Sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas. Fire up your DVR. It's time for your TV tip-off. Wednesday night, check out the star-studded variety show fundraiser Women in Film presents Make It Work, featuring Alison Brie, Connie Britton, Rosario Dawson, Jane Fonda, Cheryl Hines, Rita Moreno, Michaela Watkins, Alfre Woodard, and many more, working to raise money for the Hire Her Back initiative. See it Wednesday at 8, 7 central on The CW. On Sunday, it's the annual MTV Video Music Awards, with performers including BTS, Doja Cat, J Balvin, and more. Find out who takes home this year's trophies live at 8, 7 central on MTV. And that's your TV tip-off on iHeart Radio. Como inmigrante, Debbie Mooker-Seltal entiende nuestra comunidad, trabajando desde adolescente para lograr el sueño americano. Y ahora, como congresista, luchando por nuestras familias. En estos tiempos difíciles, trabaja para proteger a nuestra comunidad y negocios del coronavirus. Merecemos una líder que trabaje para la gente, no políticos corruptos con falsas promesas. Como alcalde, Carlos Jiménez falló en protegernos de la pandemia, y nuestra ciudad ha tenido más de 100.000 casos del coronavirus. El corrupto Jiménez pone en riesgo nuestra salud y seguridad por politiquería nada más. Recortó los fondos para los servicios de salud pública y otorgó un contrato de 130 millones de dólares a la compañía que construyó el puente de FIU, que se derrumbó y seis muertos dejó. Mientras Jiménez se enriquece, la gente carece. Vota por Debbie Mooker-Seltal para el Distrito 26 el 3 de noviembre o antes. Pagado por Latino Victory Fund, latinovictory.us, y House Majority Pack, thehousemajoritypack.com. No autorizado por ningún candidato o comité de candidato. Latino Victory Fund y House Majority Pack son responsables por el contenido de este aviso. Es la venta que comienza la alegría en JCPenney. Disfruta esta temporada con hasta 50% de descuento en selección de ropa de cama para el invierno o artículos de cocina Cuisinart, Wilton e Instant Pot. Además, ahorra hasta 50% en ropa de invierno para todos. Y ahorra 25% extra con tu cupón. Y comienza a celebrar con ofertas de Black Friday en JCP.com desde este domingo. JCPenney. Ofertas válidas del 29 de octubre al 5 de noviembre. Aplican condiciones y exclusiones. Detalles en la tienda o JCP.com. En Miami Lakes Animal puede ahorrar miles en más de mil vehículos. Compra desde casa en MiamiLakesAliment.com. Partes del siguiente programa son pregrabadas. Desde los estudios de Anerger and Nadine. Abogados de accidentes. Llame 1-800-747-FREE. Eso es. 1-800-747-3733. WCTU FM Miami Beach. Donde quiera, con la aplicación de iHeart Radio. Ahora, número uno para podcasting. Tu, noventa y cuatro nueve. Una estación iHeart Latino. El sonido de tus hits. El sonido de hoy. Tu, noventa y cuatro nueve. Número uno para hits de hoy. Tal vez buscabas otra cosa.